método, ¿sí? Ahora recién le acabo de subir dos ejercicios, que vamos a hacerlo con variables de estado, después de ver una filmina, en donde van a entender, son un par de circuitos RC, creo que hay uno de torsión, de inercia que tiene que ver con los modelos. Lo que tienen que hacer ustedes es resolver un sistema, encontrar una función en este caso, un espacio de estado de esos sistemas, pero a través del camino de la función de transferencia. Entonces, si ustedes hacen el camino y después usan cualquier herramienta para graficar, para sacar números, eso no importa, o para sacar el valor de las raíces, no me importa. Acá lo importante es que hayan comprendido lo que necesitamos que entiendan. Igual que la parte de digitalización de un PID, pueden tener a qué igual es, eso no me importa, pueden tener el método de testing o otro, pero tienen que saber aplicarlo. Yo le pido un compensador en atrás y le digo, y finalmente para terminar el ejercicio, pánselo a un modelo digital, con la función, con la frecuencia de muestreo correspondiente, tienen que poder hacerlo. ¿Alguna otra consulta? No, ninguna, por lo menos de mi parte. Bueno, en cuanto a las devoluciones de todos los ejercicios, van a estar subiéndose esta semana, a medida que lo voy terminando de corregir, ya lo voy a ir poniendo en la UB, así que van a poder ver las devoluciones. Espero que no hayan hecho mucha macana, porque se me debería verlo antes. Y mira cuántos ejercicios van a hacer Valentín, no creo que muchos, porque no quiero que sea un parcial de más de una hora y media, o dos ola, como mucho. Así que no son muchos ejercicios. Profe, ¿se le puede subir foto? Porque yo no hice un informe de todas las guías. ¿Se le puede subir foto de los ejercicios? El ejercicio que yo voy a controlar van a ser los que hicimos en las últimas clases, que eran en grupo. Que lo voy a corregir uno por uno. Claro, bueno, pero eso no tenemos informe nosotros. Lo hicimos en papel. Pero eso lo tenés que pasar en PDF, nomás es suficiente. Bueno, bueno, bueno. Le sacás foto, pero súbalo en PDF, porque de esa forma yo puedo rayar sobre el mismo PDF. Si no es PDF, no lo puedo editar ahí. Entonces hay que corregir algo, me es fácil a mí marcarlo en el PDF. Y si le surge duda, obviamente tenemos contacto, para eso estamos conectados por WhatsApp y por y por el chat, ¿no? Hay dos conceptos que lo voy a mencionar, pero no vamos a llegar a verlo hoy porque no vamos a hacer tiempo. Después voy a subir video, pero lo que yo suba por video de que no tuvimos clase, no lo voy a no lo voy a tomar. Nosotros, en la clase anterior, y cualquier cosa me van interrumpiendo, no hay problema. En la clase anterior vimos lo que era la representación de estado, y una de las cosas que más me interesaba que vayamos teniendo el concepto en la cabeza, es que nosotros cuando hacemos la representación de un sistema en un espacio de estado, es como si estuviéramos llamando mi sistema a un modelo multidimensional. ¿Sí? Donde cada dimensión va a ser manejada por una de las variables de estado. Obviamente cuando pasamos a tener más de tres variables de estado, ya nos perdemos la posibilidad de imaginarlo, ¿no? Pero mientras nos manejemos en dos o tres variables de estado, es como si fuéramos en un espacio, pudiéramos ver cuál es la trayectoria, y cómo se mueve nuestro sistema. Las variables de estado, como vimos antes, son aquellos elementos que guardan la memoria del sistema, que son la salida de los integradores. Eso lo empezamos a ver en la clase anterior, y habíamos llegado a la forma también de obtener una o varias formas distintas de la representación de estado directamente de la función de transferencia. ¿Sí? Vimos la de Jordan, la canónica, la observable, etcétera. Pero hay otra forma de obtener una forma más simple, no sé más simple, pero a mí me gusta un poco más, la representación de estado de un sistema. Y es utilizando lo que ya vimos, que son los modelos de simulación, o también el diagrama de flujo de señal. Cualquiera de esas dos cosas sirven para obtener una representación de estado del sistema. Vamos a traer un poquito a la memoria. Otra cosa que necesito es que no se olviden de las cosas del primer cuatrimestre cuando evaluamos el segundo cuatrimestre. Por ejemplo, no se tienen que olvidar de decirme que guarde la clase. Recording in progress. Bueno, entonces fíjense y vamos a verlo directamente con una aplicación práctica. Tenemos una función de transferencia que es CDR, CDS sobre RDS. Cualquiera. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo venir de acá hasta acá. ¿Bien? Acuérdense qué hacíamos. Llevábamos directamente el exponente de mayor orden y convertíamos todo nuestro sistema que era digamos que era un sistema con derivadores a un sistema con integradores y usamos la forma estándar de representación. Acuérdense que era un HDS por HDS. Esta forma acá se representa, podemos representarlo con este diagrama. Fíjense dónde tenemos cada uno de los integradores. Entonces, la salida de cada integrador es una de las variables de estado. ¿Sí? Acá tenemos tres integradores, entonces tenemos una X1, una X2 y una X3. De ahí mismo sale que, por ejemplo, X.1, que sería el vector para el vector, es igual a X2. Y X.2 va a ser igual a X3. Que eso queda representado en esta forma. ¿Qué diferencia tiene esto con respecto a Jordan o a la parte del observador de estado? Es que esto es directamente aplicar la forma estándar de representación de la función y luego obtenemos la variable de estado de la salida de los integradores y también la salida del sistema. O sea, obtenemos todo directamente de un modelo que ya sabemos manejar. ¿Lo ven cómo se genera esto? ¿Lo comprenden? ¿Hay alguna duda con esto? Es lo mismo que hicimos antes. Vamos a ver uno que no tengamos el numerador con una constante. Fíjense cómo se hace. Esto que tenemos acá es la representación estándar de esta función de transferencia. Si yo agarro a esto, saco el factor de S a la 3, hago HDS acá, HDS por acá y hago lo mismo que hice antes y obtengo este modelo matemático de simulación. Yo de acá puedo retirar o puedo sacar todas las variables de estado que forman al sistema. O sea, la X1, la X2, la X3. Y la última que sería la X3 punto, que es la que siempre va a quedar antes del primer integrador. ¿Lo comprendimos eso? ¿Hay alguna duda? Me encanta cuando no hay duda. Entonces, quiero que hagamos lo mismo para esto. Quiero que obtengamos la representación en espacio de estado utilizando, no esto, esto, dejémoslo en el análisis flujo de señal para después. Quiero que utilicen la forma estándar de representación para simulación de la función de transferencia y de ahí que extraigan las matrices de estado. La A, la B, la C y la D. Pónganse a trabajar, me mandan la foto por el WhatsApp y lo vemos entre todos. Esta función es muy sencilla, así que me imagino que lo van a sacar muy rápido, pero háganlo. Profe, yo creo que no es como pasar del diagrama en bloques a la matriz. Creo que era la diapositiva anterior. Esta, sí. Vos fíjate que el diagrama en bloques nosotros en lugar de poner el simbolito este decíamos que era uno sobre ese, ¿sí? Porque eran integradores. Son los integradores. Entonces, vos fíjate que el último integrador que tengas, vos vas a llamar a la salida X1. ¿Sí? La salida de cada integrador es una de las variables de estado. Es lo que dijimos recién. O sea, cada integrador es un elemento que almacena energía, por lo tanto, son los que dominan el comportamiento del sistema. Si vos no tenés almacenamiento de energía, es como una resistencia. Vuelve a cambiar la corriente y cambia la tensión. No tiene ningún tipo de memoria. En cambio, los integradores sí tienen memoria. Y esas son las variables de estado. Entonces, vos fíjate que tenés tres integradores, tenés que tener tres variables de estado. X1, la salida de este, X2 y X3. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos para atrás. Porque vos tenés que definir, no X1, X2, X3, sino tenés que definir también X.1, X.2 y X.3 en función de X1, X2, X3. ¿Está bien? Sí. X.1, si vos te fijás, es la entrada del integrador que forma X1. Es decir, esta de acá. ¿A qué es igual? X2. X2. Bien. Y X.2 es igual a X3. Y X.3, ¿a qué es igual? Y ahí X.3 tiene. X3 multiplicado por 9, X2 multiplicado por 26, y X1 multiplicado por 24. O sea, la suma de todas esas. Entonces, X3 te va a quedar 9, X3, más 26, o menos, creo que son con signo menos, y si no veo mal esto, un menos. Menos 26, X2, menos 24, X1. ¿Sí? Hasta ahí, sí. Bien. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que ponerlo en forma de matriz. Acá van las X puntos. O sea, X.1, X.2 y X.3. Acá va la matriz, y acá van ahí las variables X1, X2 y X3. X.1 dice que es X2. Es decir, que va a ser 0, 1, 0. X.2 dice que es X3. O sea, que es 0, 0, 1. Y X.3 dice que es menos 24 por X1, menos 26 por X2, y menos 9 por X3. ¿De dónde sale esto? Cuando va a ser la multiplicación, fíjate, multiplicar 0 por X1 es 1, X2, X.1 es X2. X.2 va a ser 0 por X1, 0 por X2, 1 por X3 es X3. O sea, es simplemente una representación matricial de las ecuaciones. Perfecto, ahora sí. ¿Está bien, Abuel? Listo. Lo mismo hacemos para la salida. Bien. Muchas gracias. Ahí veamos si sale. Que pongo de nuevo la ecuación de recién para que la tengan. Recording stopped. A ver si le ha mandado alguno por el WhatsApp. ¿Está bien? Gracias. 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 Dale, ya subo la filmina. Ahí va, Santiago. Entonces salgo de compartir pantalla y subo la filmina. El estado está ahí más para hacerlo de forma automática. Entonces vos tenés formas estándar, por ejemplo, la de Jordan o la de controlabilidad, donde vos directamente arrancando de una variable de estado, por ejemplo, de una función de transferencia, que tengo por acá, vos tenés la función de transferencia, la tenés que llevar a esta forma. Y de esa forma, vos podés extraer directamente los coeficientes y armás tu función de forma en el espacio de estado. Tu forma en el espacio de estado, tu representación en el espacio de estado. Si vos te fijás, esta forma es la que te saldría también de la resolución cuando aplicamos alguno de los métodos de transformada por, por cómo que se llama, por diagrama en bloques. Porque ya está hecho. Es para eso la variable de estado. Pero hoy eso sí, te perdés un poquito de qué representa cada uno. Si cada coeficiente no es nada más que la salida de un integrador. Estas dos son las más usadas, la canónica controlable y la canónica observable. Eso está todo en la guía de la clase anterior y está en el logate y te lo presenta exactamente así. Teniendo una función de transferencia, podés traer la función, directamente de ahí las matrices. Por eso justamente era porque no me acordaba del todo de la clase pasada, pero me sonaba que algo así se podía hacer. Sí, sí, se puede hacer. Pero le perdés totalmente el concepto físico que hay dando vuelta. Y cuando no te acordás cómo se hace, en cambio con el método que vimos recién, mientras vos sepas hacer un diagrama en bloques, ya podés obtener la representación en espacio de estado del mismo sistema. Porque esto ya lo vimos a esta parte. Y es mucho más intuitivo que acordarte ah, la A va acá, la B va acá, la C va acá, autogramar los coeficientes de esta forma. Gracias. 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 me mandó Pedro recién. Gracias. 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 les comparto la imagen de lo que mandó Pedro. para ver si alguien encuentra un problema. Para ver si alguien encuentra un problema. O sea, paren un cachito lo que están haciendo y veamos esto, aprovechemos que tenemos un ejercicio resuelto y veamos si alguien encuentra un problema con esto. ¿Alguien entiende cómo lo hizo? Sí, se ve muy borrosa. Pero lo que pasa me parece que es porque está hecho con lápiz, pero no importa. A ver, yo creo que Pedro cerró unos pasos. ¿Cómo hacíamos este resultado? ¿Cómo obteníamos nosotros el modelo estándar? A ver alguien que me lo haga recordar. Primero lo que teníamos que hacer era sacar factor común la S de mayor denominador, cosa de poder transformar todo eso en integradores. Sí. Y después lo que teníamos que hacer era expresarla como Y de S sobre X de S igual a la división de polinomios que teníamos ahora con S a la menos N. Perfecto. Y después... Teníamos ese polinomio auxiliar a X de S, entonces planteábamos por un lado X de S y por otro lado... O sea, por un lado la entrada y por otro lado la salida. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Bien. ¿Qué puede ser lo que está acá? Yo no lo verifiqué. No sé si a usted le ha dado lo mismo. Sí, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Y una vez que tenemos eso es simplemente extraer... Como ven ahí... Simplemente extraer las variables de estado. ¿Sí? Por ejemplo, que repetimos lo de recién. Vamos a hacerlo despacito por si queda alguna duda. Tenemos el último integrador. Vamos a llamarlo X1. Vamos a poner un lápiz... Ahí está. A este integrador lo vamos a llamar X1. Acá lo vamos a llamar X2. Y a este lo vamos a llamar X3. Entonces sabemos que X.1 es igual a X2. X.2 va a ser igual a X3. Y después X3 vuelve a ser una suma algebraica de lo que es X3, X2. Y en este caso no tiene componente de X1. Lo mismo hacemos para la salida y obtenemos... O sea, acá hay un problemita porque la salida también tiene que tener la X3. Por más que no la use, tiene que estar expresada acá. O sea que esto sería una cosa así. Con un cero en X3. ¿Está bien, Pablo? Siempre tenés que representar todas las variables de estado. Por más que el valor de aporte a la salida sea cero. A mí lo único que me quedó distinto son los coeficientes 4 y 5. ¿Esto de acá? Sí. En el diagrama de la que está bien, pero... ¿Tenés? ¿Podés mandarlo por WhatsApp para que lo veamos? Bueno, ahí saco fotos. Dale, saca una foto y mandalo. Bien, acá tengo... Acá tengo uno más. Acá tengo otro, el R1. ¿No? ¿Qué pasó? Que ahí se borró uno. Que encontraste un problema. Y lo viste baja. Acá tenemos otra opción. Con todos los pasos que... Que Pedro se ahorró. Bien. Entonces acá tenemos... Las dos funciones. La función de transferencia. Lo primero que hacemos es sacar factor común. El demanda mayor peso. En este caso va a ser S al cubo. Aplicamos IDS. Aplicamos YS. Y me van a quedar los tres integradores. Donde volvemos a tener X1, X2, X3. Y después armamos X3 puntos con eso. O sea que el valor dio lo mismo. ¿Está bien? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? A mí me da... Lo que decía en la web creo que daban diferentes los números en la última fila. A ver. A mí me quedaron como esta segunda foto que pasó. Vamos a ver las dos fotos. Claro, porque yo dejé una sola en la foto. Ah, claro, acá tiene 0, menos 5 y menos 4. A ver la representación si es la misma. Entonces tenemos algo... ¿Pero será que no hay un error nomás lo que escribiste, Pedro? Lo que pasa es que en el otro me es más fácil sacarlo. Claro, fíjate. Este debería ser 5. Me parece mía, pero así sin ver mucho más, ¿no? Me parece que acá... No está compartiendo, profe. Sí, me di cuenta cuando vi que no tenía para rayar. ¿Ahí lo ven? A mí me parece que acá está al revés. Porque fíjense que el primero, el de mayor peso, es 5. Y vos lo tenés 5 después de dos integraciones. ¿Está bien? Si vos sacás factor común ese al cubo, hago el primer elemento que te va a aparecer el 5. Para mí esto es así. Por eso te digo al revés. Te escucho propuestas. No, a mí también me dio como le está haciendo la corrección ahora y como mandó Ignacio por foto. Me parece que el problema fue ahí, Pedro. Claro, él va a hacer todos los pasos. Claro, porque vos fíjate que el 5, cuando vos sacás factor común acá, te queda... Esto te va a quedar 1, más 5, por esa es la menos 1. Más 4, por esa es la menos 2. Quiere decir que el 4 tiene dos integraciones seguidas. Por eso para mí el 4 va acá. 1 y 2. Claro, perfecto. Ahí entiendo. ¿Está? Bien, vamos a hacer un ultimito de esto. Profe, capaz estoy equivocado, pero... Yo también lo tengo como hizo el compañero, pero sí me da bien a la hora de armar la matriz. Tal vez el error está un poquito más adelante. ¿O no? No entendí bien si no lo que explicó de las integraciones. Porque para mí, si lo integro dos veces, tengo el S cuadrado en el 5. Y si lo integro una vez, tengo el S en el 4. O sea que está bien puesto según los pesos. Ahí te lo comparto. Ahí lo estamos viendo. A ver, vamos a ver qué sale el cálculo. Si esto decimos que es x1, esto es x2, y esto sería x3. ¿Sí? Los rayos arriba para que salga mejor. Entonces sería x1, x2 multiplicado por 4. Acá está el problema, mirá. Claro, eso es lo que yo le decía. Sí, tenés razón. Está mal porque lo pasó él. Sí, 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 lo pasó mal nomás. Pero está bien hecho el gráfico. Sí, está el gráfico. Está bien. Ahora, hay una cosita que yo no entiendo, que es a donde quería llegar. Yo llego hasta la matriz, no sé si puede posicionar el mouse como para... Al lado del 4.5 está la otra matriz de una sola columna. Ahí está. Al lado, ese más que se agrega, lo que le sigue. No sé cómo se hace esa parte. ¿Cómo se hace esta parte? Sí, ese pedacito. Hasta ahí llegué. Hasta lo anterior a eso. ¿Cómo te queda vos la x3? Vamos a ver el que tiene el ejemplo que hizo todos los pasos. Bueno, si quieres subo la foto, si no lo digo directamente. Acá tenemos el del x3. O sea, donde usted rayó, digamos. Claro, fijate que acá tenés el x3. Tenés un elemento que es x del recto de entrada. Sí. Que en lo otro no aparece. Y eso es la última columna que está acá. ¿Ven? De ahí sale ese x3. Cuando vos formás la matriz de x3, cuando formás la hds, te queda un valor que es de la entrada. Que es este de acá. Que corresponde a esto. Ah. Está bien. Está bien. Para poder formar. Porque ¿qué estamos formando nosotros? Estamos formando el valor de x.3. Y x.3 cuando lo analizaste es este. Tenés x más lo que corresponde a la variable de estado. Y x solo es lo que vos representás con esto. Profe, disculpe. ¿Usted cambió la foto? Porque seguimos viendo la de antes. Ah. Yo sí. Yo estoy viendo la otra foto. Y le comparto este. No sé por qué me hace eso. Pará. Me debería avisar. Ahí están viendo la pantalla que yo quiero que vean. Sí. Ahora sí. Bueno, sí. Yo estaba explicando con esta. Fíjate. Cuando vos ves el x3. El x.3 está acá. ¿Sí? ¿Me seguís ahí donde está el x.3? Fíjate que el x.3 depende de lo que es x3. Esto debería salir de acá, ¿no? Para que sea más correcto el diagrama. De lo que corresponde x2. No tiene x1. Pero tiene un componente de x solo acá. Y ese componente de x solo es el que representás acá. De... Sí, sí. Sí, sí. Ahí lo agarré. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene un x? Sí. Si ese x entrara. No entrara, digamos ahí. Si entrara en el integrador. En el segundo integrador. Se sumaría. Y eso sería otra forma. Ahí depende de x2. Podés ponerlo acá, digamos. Donde te haga falta lo va a poner. Y puede ser un valor distinto de uno. No importa. Claro. Sí, sí. Eso depende de la entrada, digamos. De cuánto, de qué valor tiene. Claro. En realidad lo que tenemos que comprender. Que la representación en espacio-estado. Es simplemente una forma estructurada. De representar ecuaciones. Si mi coeficiente entra a la entrada. Y bueno, aparecerá en el vector de la salida. O sea, en el vector de entrada. Y si la salida depende de la entrada directamente. Porque yo puedo tener algo así. Veinte. Allí. Podría tener un diagrama en bloque como esto. Entonces yo voy a tener que poner acá. Más. En este caso sería. Es una sola. Así que va a ser. Veinte. Ahí tengo una duda. ¿Cómo lo representaría? ¿Es una sola? Entonces sería así. Sí. Y tiene una sola entrada. U. Porque es una. La matriz de transición. De transmisión directa. Viene. Directamente de la entrada. Y se multiplica por. La salida. Por U, digamos. Si fuera un vector de entrada. Que tuviera muchas entradas. También tendría que armar. Una matriz. Esto es para representar todas las ecuaciones. Bien. ¿Quedaron dudas de esto? Por ahora vamos. ¿Eh? Ahora van a aparecer las dudas. Si vos no. Sí. Por ahora estamos. Capaz que sí. Yo les dejé. Está bien. Yo les dejé esta función. Para que ustedes lo vean. Y ok. Lo tengan. Este es el resultado final de salida que tienen que obtener. ¿Sí? Todo esto. Esta es la función de transferencia. Y una vez que ustedes hagan el diagrama en bloque. Y saquen la salida. Le tiene que llegar de esta forma. ¿Sí? Háganlo exactamente igual a lo que hicimos el ejercicio anterior. Tienen que salir. Pero eso lo hacen tranquilos después de la clase. Como ejercicio. Aparte del ejercicio que les puse en la guía. Que después les cuento. Bien. Acá también tenemos lo mismo. Podemos obtener la salida. La entrada. Son ejemplos de cómo obtener la función de transferencia. A través del diagrama en bloque estándar. La salida. ¿Sí? Y ahora cómo hacemos para hacerlo al revés. Esto más que nada quiero que sepan que existe. Que se puede hacer. Se hace a través de cálculos matriciales. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se obtiene esto? Esto para sacarlo de forma conceptual. Vamos a aplicar la transformada de Laplace. Y los. En simbología de la transformada de Laplace. Directamente a las matrices. No vamos a entrar. A hacer línea por línea. Porque es un montón de cosas. ¿Sí? Fíjense que nosotros partiendo de esta función de transferencia. De esta representación en espacio de estado. Y aplicando la transformada de Laplace. Nosotros podemos ir transformando. Este es X punto. Sería lo mismo que hacer S por X de S. O sea, estamos aplicando la transformada de Laplace. La matriz. No se metan a pensar cómo lo voy a hacer. Esto del día es conceptual. Perdón que no puse a grabar. Recording in progress. Entonces, vamos a partir de una representación en espacio de estado. Y lo voy a llevar a una función de transferencia. ¿Qué característica tiene que tener el sistema para que eso sea viable? Y bueno, tiene que tener una sola entrada. Y una sola salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la transformada de Laplace. Tanto a la matriz de vectores de estado. Como a la matriz de salida. Una vez que tengo esta matriz. Estas ecuaciones. Hago un despeje de términos. Fíjense que simplemente me llevo esto para acá. Y finalmente, yo puedo decir que X de S. Es igual. A la matriz unitaria por S. Menos A. Todo esto hacerla. Matriz la inversa. O sea que ahí es un viaje en cálculo matemático. Tengo que hacer la inversa. ¿Cómo la hago? Y bueno, saco la transpuesta sobre el determinante. Para cada uno. Una transpuesta. La adjunta sobre el determinante. Entonces, una vez que tengo esta matriz X de S. La voy a reemplazar en Y de S. O sea, llevo esto acá. Con lo cual obtengo esta otra ecuación. Que simplemente agrupando. Separando U de S. Obtengo la representación en función de transferencia. ¿Cómo se obtiene? Directamente tengo que multiplicar C. Por la matriz identidad. Multiplicado por S. Menos A. En una matriz A. Hacer es la inversa. Lo multiplico por B. Y le sumo D. Ahora, ¿cómo hago todas esas operaciones? Son todas operaciones matriciales. Y si funciona. Y si hace. Ahí tengo un ejemplito para mostrarles simple. Pero hay un mecanismo. Así como hay un mecanismo. Para ir de la función de transferencia. Al espacio de estado. Hay un mecanismo para ir de espacio de estado. A función de transferencia. ¿Qué hicimos? Aplicamos transformada de Laplace. Y reemplazamos simbólicamente. Todas las matrices. Para obtener una relación entre entrada y salida. Que es la función de transferencia. Acá hay una cosa que no se dice. Pero la transformada de Laplace. Cuando hago S de X puntos. S. Más S por X de cero. ¿Sí? En el tiempo cero. ¿Por qué elimino X de tiempo cero? Es una pregunta conceptual. ¿Por qué lo saco de ahí? Porque las condiciones iniciales son ceras. Exactamente. Porque es un requisito de la función de transferencia. Que no es así para la función. Para la matriz. Para el espacio de estado. El espacio de estado puede ser. No igual a cero. En las condiciones iniciales. Pero en la función de transferencia. Sí. Por lo tanto. Se elimina. Para calcular. Desde un conjunto de. Representación de espacio de estado. Llevar a la función de transferencia. Lo que tengo que hacer. Es aplicar. Esta fórmula. Que la puedo sacar de acá. Aplicando transformada de Laplace. La obtengo. Y ahí que tengo que hacer. La traspuesta. Acá tenemos un ejemplo. Es un viaje hacerlo. ¿No? Fíjense que acá tengo un ejemplo. De una. Representación. Un espacio de estado. De esta. La matriz A. De la matriz B. La matriz C. Y no hay matriz B. Entonces. ¿Dónde está el viaje más largo? En obtener. Este término. Y principalmente este. ¿Se acuerdan? Primero. Hacer S por I menos A. Eso es fácil. Es lo que está representado acá. La identidad. Menos la matriz A. Ahora. Obtener. La inversa de la matriz A. Y aparte tiene una condición. Que a veces no se va a dar. Obtener la inversa de la matriz A. Ya es un viaje. Tengo que hacer la junta de A. Y a eso dividirlo. Por el determinante. Una vez que tengo ese valor. Si yo multiplico este resultado. Por B y C. Me va a terminar dando. La función de transferencia. Que tenemos acá. Que se llama TDS. Es un lindo ejercicio. Como para ponerse a hacerlo. Yo para probarlo. Nomás a esto. Me llevo más de media hora de desarrollo. Y era tan fácil meter la pata. Que por eso no lo regimos acá. Es cálculo matricial. Por eso está hecho. Para trabajar con. Computadoras. Aunque esta parte. Más o menos. Esto también. Esto también. Para que prueben. Y obtengan. De esta función. Pero deságanlo después. Yo quería hablar de. Tres elementos. Tres. Conceptos. Que si puedo llegar a preguntarle. Y que vamos a hablarlo. Como un concepto ahora. Que son los conceptos. De controlabilidad. Y observabilidad. Si. Esos conceptos. Se prueban. A través de matrices. Y viendo. Que sea linealmente. Independiente. Toda la fila. De la matriz. O sea. Que el orden de la matriz. Es igual. Una matriz cuadrada. Al número de fila. Y columna. Cuando hablamos. De controlabilidad. Yo les dije. Que nosotros. Nos separamos. Un poco. De lo que es. El sistema físico. Cuando vemos. Vía. Representación. De estados. Y lo que hacemos. Es trabajar. Matemáticamente. La controlabilidad. Dice. Que si yo estoy. En cualquier punto. Existe un sistema. O se dice. Que un sistema. Es totalmente. Controlable. Vamos a poner. Que tengo un sistema. Con. Tres variables. De estado. X1. X2. Y X3. Se dice. Que un sistema. Es totalmente. Controlable. Si yo estoy. En un punto. Y puedo llevar. A mi sistema. A un punto. B. Aplicando. Simplemente. Unas entradas. Conocidas. O sea. Yo puedo generar. Unas entradas. Que me lleven. Mi sistema. Desde un punto. A un punto. B. Eso es un sistema. Totalmente. Controlable. Quiere decir. Que yo lo puedo manejar. Como quiera. Dentro del espacio de estado. A través. De las entradas. Eso no siempre es así. Porque hay sistemas. Que por más que yo cambie. Las entradas. No puedo moverlo. A donde yo quiera. En el espacio de estado. Esos sistemas. No son totalmente. Controlables. Entonces. Tenemos que empezar. A jugar un poco más. Pero la controlabilidad. Es eso. Es decir. Que voy a calcular la entrada. De llevar mi sistema. De A. A B. Donde A y B. Puede ser cualquier valor. Dentro del espacio de estado. O sea. Yo puedo determinar. Si yo conozco. X cero. Puedo determinar. Donde va a llegar. Con la entrada. El otro concepto. Es la observabilidad. La observabilidad. Dice. Que eso fue un. Un término. Que lo metió. Calman. 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 Se especializa. En hacer filtros. Que son predictivos. Es más. Se usan filtros de Calman. Por ejemplo. Para integrar. Las mediciones. Inerciales. Con los GPS. Todavía se usa. Filtro de Calman. Y lo que dice. Calman. Que un sistema. Es totalmente observable. Si yo puedo. A través del. Conocimiento. De su salida. Y de su estado inicial. Es decir. X cero. Como estaba. Inicialmente. Y yo. Simplemente. Mirando. La salida. Yo puedo. Determinar. El estado. De todas sus variables. Eso es. Observabilidad. Si yo tengo. Un sistema. Yo conozco. El estado inicial. De mi sistema. Si yo mido. La salida. Del sistema. Si el sistema. Es totalmente. Observable. Yo soy capaz. De. Determinar. El estado. De todas las variables. De estado. Interna. Simplemente. Observando la salida. Acá no estoy diciendo. Como. Simplemente. Puedo determinar. Si sí puedo. O si no puedo. De antemano. Antes de ponerme a buscar. El como. Si. Lo mismo sucede. Con la controlabilidad. Esos dos conceptos. Son. Interesantes. Son. Fáciles. De obtener. Porque es simplemente. Una matriz. Se arma una matriz. Se puede al orden. De la matriz. El grado de la matriz. El grado de la matriz. Me dice. Que es totalmente. Observable. O no. O controlable. Y a partir de eso. Ya puedo empezar. A trabajar o no. Sobre mi sistema. Y ahora quería comentar. Un poquito. De los controladores. En espacio de estado. Y algunas. Ventajas. Porque en la clase anterior. No hablamos de ventajas. Ni nada. Una de lo de cálculo. Pero hay otra cosa interesante. Fíjense ustedes. Que. Cuando nosotros. Hacemos diseños. Ya sea por. El método. Del lugar de raíces. O sea. Por el método. De respuesta. En frecuencia. Nosotros. Estamos. Ignorando. El efecto. De los polos. Que no son los dominantes. Que hacíamos nosotros. Cuando compensamos. En respuesta. En frecuencia. En lugar de raíces. Ubicábamos. Los polos dominantes. En aquellos lugares. En donde. La respuesta. Del polo. Es la que. Yo necesito. El sistema. El sistema. Está bien. Pero no me importaba. Como estaba. En la ubicación. De los otros polos. De mi sistema. No me importaba. Porque bueno. Yo tomaba. Los dominantes. Cuando yo trabajo. Con un controlador. En espacio de estado. Yo puedo ubicar. Todos los polos. Del sistema. En donde. Yo necesito. Que trabaje. A través. De una realimentación. De estados. Y eso. Es el controlador. En espacio de estado. Que se hace. Fíjense que acá. Yo puse. El diagrama. El flujo. Para ver. El concepto. De un controlador. A ustedes. Le va a tocar. Ver cómo se hace. Numéricamente. Para obtener. Los valores. Que son estos. Estos valores de acá. Son los que. Yo voy a realimentar. En mi sistema. Para hacer que el sistema. Se comporte. Como necesito. Que se comporte. Si yo voy a agarrar. Y voy a tener. Mi sistema. Expresado. En diagrama de estado. O sea. En espacio de estado. Y yo voy a trabajar. Con las matrices. Y voy a obtener. Los valores de acá. Que van a situar. A mi sistema. En los polos. Que cumple. Con las condiciones. Que estoy buscando. Ese es un método. De control de espacio de estado. Que es el método más simple. Que no tiene que ver. Con control robusto. Es simplemente. Ubicación de polos. Y el objetivo. De los controladores. Es un. Encontrar. Los valores de acá. De acá. Hay dos formas. De encontrarlo. Elijan cualquiera. La que más le convenga. No me importa. Pero si me interesa. Que encontremos. Esos valores de acá. Si busquemos. El método. Cómo se hace. Y para el sistema. Que tengo que controlar. Para poner. Los polos. Los cero. Donde necesito. Que estén. Van a buscar. Los valores de acá. Ese es el objetivo. De. El práctico. Que le va a sumar. Punto. En el parcial. Esos eran los conceptos. Que quería meter. Y no meter más. Más cosas. Porque hasta ahí. Vamos a llegar. Con el parcial. De la clase que viene. Cómo se obtiene. La observabilidad. Y la controlabilidad. Se los voy a subir. En un videito. Porque es simplemente. El cálculo matricial. No se los voy a tomar. Tampoco. Ahora. El aspecto que acaba de dar. Recién. Sí. De veribar los K. ¿Se entrega la semana que viene? ¿O lo hacemos después del parcial? No. Lo vamos a hacer después. Con tiempo. No te preocupes. La idea mía. Ignacio. Es dárselo. Al ejercicio. Para que lo hagan. Después de que rindan el parcial. Y después de que terminen. Todos los exámenes. Que tienen la semana que viene. Y que lo trabajen tranquilo. Y tengamos la semana que siga el parcial. Para que lo vayan entregando. Hasta el otro viernes. No importa. Y aquellos que les faltaría nota. Para el parcial. Porque no llegaron. Voy a esperar. A que terminen de entregar. El ejercicio este. Antes de subir la nota. ¿Se entendió? No hay preguntas. Con respecto a eso. No estoy grabando. Así que no se preocupe. Cuéntame un poquito. ¿Dónde está el ingeniero Salguero? Ya se fueron todos. No. No. O sea. Yo calculo que. Están malos. Acá en la clase. Lo que pasa. Es que. Está Salguero. Honestamente. No estoy asistiendo mucho. A las clases. No se te escucha casi nada. Bueno. Yo mañana tengo una reunión. Porque estamos trabajando. Porque ustedes. Escucharon. No sé si escucharon. Que se están adecuando. Los planes de estudio. Se están adecuando. Las materias. Este nuevo. Este nuevo. Impronta. Que se le va a la educación. Que es basada en competencias. Entonces. Mañana. Nosotros entramos en reunión. Como a las 8 de la noche. Y terminamos a las 11. Más o menos. Porque tenemos que modificar. O preparar. Los cambios. En la parte de sistema de control. En teoría de los circuitos. En dispositivos electrónicos. Y en seguridad e higiene. Para proponer. Lo que sea. El nuevo plan de estudio. Se incorpore. Por ejemplo. Una de las cosas. Que yo voy a incorporar. Al sistema de control. Va a ser. La parte de control digital. Este año. Se las di. Porque me parece. Que tiene que estar. No debe faltar. La idea es que. Años posteriores. Hagamos prácticos. Con eso. Y me gustaría también. Que ustedes. Me den la opinión. Que me puede servir. A mí mañana. Para ver. Qué más. Podríamos sumarles. Sí. Ya sé que están poniendo. Los legajos. Y se están yendo. Pero aquellos que quieran. Colaborar. Y contarme. Qué quieren. Que sumemos. A la parte. Sistema de control. Para que podamos. Proponerlo. Para. Para la mañana. Entonces. Ya están terminando. Con la materia. Esto. Qué faltó. Qué nos faltó. Porque nos faltó una parte. Que fue ver. Cómo hacer los controladores. De Ackerman. Que es el método de las K. Que les estoy diciendo. Que no llegamos. A lo mejor. Tendríamos. Que haberle dedicado. Más tiempo a Nike. Pero me parece. Que no. No suma mucho. En este momento. Más que. Con toda la herramienta. De software que hay. Y qué más nos quedaría. Me parece. Que fuera de control digital. Otro. Tenemos. Necesario. No sé qué opinan ustedes. A lo mejor. Hacer un controlador. Digital de variable estado. Podría ser interesante. En ese tema. De la parte digital. Podría. Verse. También. Eh. Una forma de. De mezclarlo. Con técnicas digitales. Porque. A esta altura del año. Se ven temas muy parecidos. En cuanto. A la parte de los. De los filtros. Y todo el tema de transformación. Técnicas. Perfecto. Para que no te coso. Hacele así. Tiene. Si no. Me da de la sopa. Yo tengo. Mirá que tiene huevo. Y ese pan. Así que. No. 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 Si podríamos ver con técnicas 3 Que falta también Un poco más de aplicación práctica Porque creo yo Estamos ahora en el último año Y ya después de esto no volvemos a ver una aplicación práctica Y el tema de llevarlo De la hoja del papel A la realidad Es lo que más cuesta Y recién lo vimos con el último ejercicio Con el motor, un caso práctico Y eso para ustedes coloca Pero faltaría más eso Y el tema de pedida digital también está bueno Porque no tengo mucha idea Pero por lo que leo en internet Es lo que más se usa Y también Esa es la actividad práctica Claro, yo tengo una idea Con las actividades prácticas Como tengo algunos modelos en el QDAR Tengo un modelo de un péndulo invertido También tengo una grúa Una clase práctica en el laboratorio Exactamente Sí, porque lo otro práctico Lo único que yo creo que sumé este año Que antes tenían menos es la simulación Por lo menos tuvimos algún ejercicio de simulación Que también hay que dar una impronta Sí, está bueno porque Presta para entender mucho mejor los conceptos Y a través de un poco del cálculo Y por lo menos en la carrera En muchísimas materias Siempre se ve la función transferencia Como una función matemática Y nunca se la llega a la realidad en el laboratorio Para ver cómo es realmente Y cómo se aplica Sí Sí, la idea Creo que hasta este año No sabemos lo que era una función transferencia Porque siempre la vimos como eso Como una ecuación Que bueno, había que resolverla Y nada más Pero nadie te explica Qué es antes Entonces está bueno Más a lo que Aplicado Más o menos como hicimos este año Pero hacerle más énfasis a eso Y sobre todo Al lo que es el control moderno Puro y duro Y hacer mucho hincapié En el uso de Simulink y Matlab A mí ver Más o menos como está este año Pero Más A mí ver Claro Quizás Si pienso yo Para mejorar la parte práctica Para poder hacer más simulaciones Más cosas prácticas Quizás unificar las guías Del teórico y práctico No, futuro Porque Creo que así se aprovecharían más Se aprovecharían más Las horas del práctico Porque este año Y la hora del teórico En realidad mi idea Es fusionar un poquito Horas teórico y práctico Para que Porque los teóricos Tienen que ser como hicimos Estoy convencido Que tienen que ser Como hacemos nosotros En donde te doy un concepto Y vos lo aplicás en un ejercicio Porque si no El concepto solo Te queda guardado Y después te olvida todo Sí, también se puede hablar De coordinar un poco más Entre las materias Porque por ejemplo En potencia Algunos temas se saltean Porque no se dan Por ejemplo en control Y por ahí la parte digital En técnicas digitales Se da bastante distinto Y se podría plantear Algún práctico En la que se mezclen Las tres materias Por ejemplo Porque se tratan De coordinar un poco mejor Los temas Y para que cada materia De su tema No más Y después se puedan unificar En algún trabajo práctico Sí, eso es fundamental Porque es como que En varias materias Vemos los mismos temas O temas relacionados Y por ahí Al no estar Bien coordinadas No lo terminamos De cazar Al concepto Queda por ahí Medio en el aire Pero bueno También creo que Hay que pensar En los chicos Que por ahí No cursan Todas las materias Alguien que esté Cursando control Y no potencia O viceversa Quizás lo sea Claro Por eso Pero para eso Están los trabajos Prácticos integradores Porque justamente La materia El problema Que hay que no podemos Obligar a que todos Cursen toda la materia Porque cada uno Va armando su Colegiatura como puede ¿Sí? Algunos Cursan control Este año Cursarán potencia El año que viene O ya la cursaron Pero sí El tema De un trabajo Integrador O de ver Cómo Sumarnos un poquito Más interesante Y como dicen ustedes Hay que sumar Más simulación A mí me costó Un poco Porque con Salguero Probé dos veces De darle Las simulaciones Y no logré Que lo saca adelante Las simulaciones Me va a costar Porque él viene Con su librito Dando la clase No es cierto De hace muchos años Pero tiene gana Y se puso varias veces Pero todavía le costó Pero ya vamos a arrancar Con eso Para poder trabajar Más con simulaciones Tal vez Menos cantidad De ejercitación Pero sí Más calidad El aprovechamiento De trabajo en grupo Que a mí Me parece interesante Pero bueno Bueno muchachos Entonces el próximo Lunes Tenemos el lunes Seguro que el lunes El parcial Por lo menos lo mismo Lunes o martes Pasa que el martes Tenemos otro parcial Lunes entonces Claro Quedó para el parcial El parcial del lunes La semana que viene Lo pasó para el martes El profesor Entonces el parcial del lunes Entonces el próximo lunes Así como la vez pasada Exactamente igual que la vez pasada Más o menos piensen Que va a ser un parcial O a partir de la función De la función de transferencia No vamos a trabajar Posiblemente aparezca En forma de función De transferencia Puede aparecer En forma de diagrama De flujo de señal O puede aparecer En forma de Bloque de simulación Puede aparecer De cualquiera De esas tres formas Modelado matemático Deberían saberlo En realidad Pero Por el tema de los tiempos Si le doy Un modelado matemático Tengo que darle Dos ejercicios Como mucho Porque lleva tiempo Entonces yo tengo que jugar Con los tiempos Y con lo que quiero averiguar Si saben o no Profe No sé si lo mencionó Al principio Yo tenía una duda Sobre el TV El último La última guía De ejercicio 3 Sí Ahí lo vemos Esperá que aprovechamos Que estamos ahí Y lo compro Sí Vos me dijiste Que lo suba hecho ¿No? No Un compañero mío Bueno sí Pero lo vamos a subir Igual Vamos a ver Cuál es la última guía De los PID ¿No? Práctico PID No De la variable de estado El del motor En el ejercicio Entonces el PID Claro Eso El anterior Si el último Fue de variable de estado Que era la forma fácil Que era sacar Variable de estado Directamente Desde La función de transferencia Como si fuera Un manualcito Ahí están viendo Este ¿No? A ver si está Que teníamos los bodes Y este el último Sí ¿Cuál es tu duda? Sí Bueno Yo llegué De ahí Si llegué A la función de transferencia Pero el tema Cuando estoy Con la sintonía Del PID El método De lazo Abierto No lo puedo aplicar Porque la respuesta No es inmuidal Y después El método De lazo cerrado Tampoco lo puedo aplicar Porque la función De hacer De segundo grado Por más que lo aumente El K No lo puedo hacer Oscilar ¿Vos el lazo abierto No lo puedo aplicar Porque no te da una S? Claro Y el de lazo cerrado Tampoco se puede aplicar Porque por más que yo la mente La K Nunca oscila Pues Es una función De segundo grado O sea Si hago Ruzgur Eso El primer De la primer De columna Nunca No tiene una forma De que se haga negativa Como para que oscile Para determinar Yo un K Que me haga oscilarlo Entonces la única forma Que queda eso Es aplicarle Una ganancia acá Y llevarle A la función A mi requerimiento Que yo quiera Pero Después también Hasta qué punto Lo llevamos O sea No Tampoco pude Solucionar eso Mira Un sistema Para que esté bien Sintonizado En PID Vos tenés que pensar Que tu cita Tiene que estar En 0.7 Más o menos Es un PID Bastante bien Sintonizado Más en estos sistemas Menos Y un control De posición De una máquina De herramienta Que tenés que tener 0 O sea Tenés que tener Un cita mayor que 1 Porque si es menor que 1 Te va a generar Un sobrepaso Pero acá Que tuviéramos un cita De 0.707 Sería suficiente Yo no lo resolví Al ejercicio En cuanto a la sintonía Ahora voy a probarlo A ver qué me está dando En la sintonía Y a ver qué método Encontramos A lo mejor Encontramos otro método Dando vueltas por ahí Por ahí La S No se ve mucho A simple vista A nosotros nos pasó Y tuvimos que Hacer un script Que calcule La derivada Porque si no Yo también Lo hice con Con un script El tema No me queda Con la forma De hecho Yo le calculo La doble derivada A la respuesta Y no tiene Ningún corte por 0 Entonces Significa que No tiene Ningún punto de inflexión Profe Nosotros Yo la adopté La había visto Me la mostró Fran Y creo que El primer término Abajo Les habíamos Multiplicado El L Del inductor Faltado Multiplicado Por mili Creo que Con ese valor Le cambiamos El valor De la inductancia Y con eso Si se podía Aplicar El método O sea Le agrandaste La inductancia Usado en menores valores Ahí Borrón Y es de nuestro grupo El que Específicamente Encarre esa parte Y no sé si La agrandó La chico Si querés Escribir en el chat La agrandó Porque creo que Le faltaba el mili Quedaba Creo que a lo menos Cuatro El término Y es a lo menos Siete Entonces A chico En el grupo En un momento Le preguntamos Si me preguntaron Ustedes Si estaba El mili Henry Y estaba así Justamente La inductancia Es honesta Y el mili Henry Como está acá Si Nosotros lo que hicimos Fue sacarle el mili Entonces nos quedaba Directamente Ah La agrandaron La inductancia Hicieron un motor Con más pérdida Está bien Bueno pero quiere decir Que si vos cambiás Un valor numérico Y te aparece mejor La S Quiere decir Que la S está Pero no la podés ver Como lo dijo Ignacio Recién Porque vos no estás Cambiando la forma De la curva Sino que estás Cambiando Cómo se la ve A la curva Para cambiar la forma Tendrías que agregar Ceros o polos Claro Claro Sí Claro Directamente Agar La transferencia Que me dieron Y me ocupé Hacia esa parte No sé si Con los valores Originales Y va a dar O no Yo solo Lo procede Yo con el método Que sé que Voy haciendo La ola derivada Para que ver Cuál es el corte Por C De terminar El punto de infección En ningún lado Tenía una S Claro Debería tomar No sé Mucha mayor resolución Para ver Si me da Mira Normalmente Muy cerca Del origen Lo que vos vas a tener Normalmente Va a ser Una gráfica No va a ser La función de transferencia Si vos tuvieras La función de transferencia Ya más o menos Lo podrías acomodar De otros métodos Vos vas a tener Una gráfica Y con esa gráfica Ojo A través de una regla Vas a tener que Tirar la línea Y ver más o menos Qué valor de K Si pero si usted Agarra la La señal digital Y le Ah no Por supuesto Nosotros trabajamos Sobre el gráfico Le sacamos las muestras Al gráfico No usamos la función De transferencia Ah fantástico Entonces está bien Mejor todavía Le calculamos La derivada La primer derivada El máximo Y ese es el punto De inflexión No sé si Lo que vos Interesas Si está bien Si calculé La doble Entonces Tu máximo Es mi cruce por cero En realidad Con la primera Con la primera Calculás un punto De inflexión Con la primera Calculás Si el punto De inflexión Que te da Como un máximo Claro Pero en ese caso Cuando la derivada Nuevamente En el máximo Te va a cruzar Por cero Claro Pero nosotros Si vos calculás El máximo De la derivada Es el punto De inflexión En el que Tiene la pendiente Máxima Y ahí es donde Pones el punto De la tangente Si si Lo hice así Pero yo lo hice Diferente Al mismo resultado O sea Vos tenés que tener Esto Exagerando Algo así Claro A mi esa forma No me da fácil Te pongo el valor Que usas sacando En el milis Y da esa forma Claro Porque lo que pasa Es que esto Es una cosa Muy exagerada Cuando vos veas Las funciones Casi siempre O sea Una cosa Es verla así Y otra cosa Vamos a cambiar Un poquito de color A esto Es verlo así Donde es muy chiquita La S Está ahí abajo Pero Se te va a hacer Complicado verlo Bien Mira Para los fines Prácticos Va a tener Podés hacer Lo que dice Ignacio De tratar De sintonizarlo Por ese método El método El otro método De llevarlo Al punto de oscilación Te digo Que es muy poco práctico Porque normalmente Tienden a romperse Las cosas Cuando vas A ese punto crítico Y te vas a tener Que conformar Con pegar cerca Y ahí vas a tener Que estar ajustando Los valores De ITD Hasta que te dé Suponiendo que usted No da la curva Como la tenemos Solo en el motor Si yo te doy una curva Visualmente No se ve el punto De flexión Y bueno Entonces Si yo te doy una curva Así Soy demasiado desgraciado Para complicarte la vida O sea Para mí Si yo te doy una curva Así Y vos me tirás cerca Va a estar perfecto ¿Se entiende? Yo lo que necesito Es usar el método Si me pega bien el número Porque vieron Dónde estaba la S Por ese lado Si es por el parcial Tu preocupación No me preocupa A mí me preocupa Que sepa usarlo En la vida real No Yo creo que Para resolver el ejercicio Porque O sea Igual Que usando el método Que usó Ignacio Con los valores reales Tampoco se ve el punto O sea No da el punto No da ningún punto Donde vos puedas ver Que cambia la curva Digamos Que se produce Claro No da nada